El convenio firmado incluye a los estudiantes de grado y posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos. Para acceder a estas prácticas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada deberán haber superado al menos la mitad de los créditos necesarios para su título. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha subrayado la continua colaboración con la Universidad a través de esta forma de introducción al ámbito laboral. Ayuntamiento y Universidad nombrarán a los tutores que evaluarán las prácticas y el consistorio se ha comprometido a especificar las titulaciones a las que se dirigen las prácticas en función de sus necesidades y también sus posibilidades.